Vamos a tomar contacto con la región de Coquimbo. Sí, nuestro corresponsal Mario está con nosotros a esta hora. Mario, te escuchamos. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Soledad. José Antonio, una historia de hombres trabajadores, pescadores, hombres de mar que se dedican a diario a traer el sustento a sus hogares y que jamás pensaron, se imaginaron pasar por esta pesadilla que los obligó a tener que sobrevivir durante días en condiciones muy difíciles en el Islote Pájaros a la altura de la comuna de Liguera, acá en la región de Coquimbo. De hecho, ellos quisieron conversar el día de hoy con nosotros, especialmente para ustedes, chicos, también, para que conozcan el testimonio difícil de los que a ellos les ha tocado sufrir y pasar durante las horas posteriores. Es una situación totalmente traumática y que todavía los preocupa porque hay dos de sus colegas, queridos amigos, que todavía se encuentran desaparecidos. Domingo Arriaga y Peter Moraga. De hecho, estamos con cuatro de ellos que zarparon el día 6 de julio desde acá, desde el puerto de Coquimbo y jamás pensaron, por supuesto, pasar por esta pesadilla, que a eso de las 9 de la noche del día 6 de julio tuvieron un accidente a la altura del Islote Pájaros. Estamos con Rigoberto Aránguiz, gracias por este testimonio, y tres de tus compañeros también que estuvieron en la tripulación ese día. Rigoberto, una situación difícil, me imagino traumática, hasta el día de hoy. Hola, hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo les puedo contar? Vimos rumbo a zona de pesca, íbamos todos contentos. Encallamos el Islote Pájaros el día 6 a las 9.30, 9.20, algo así. Fueron mares que no nos dejaban nada, no nos dejaban hacer maniobra, no nos dio tiempo para colocar, no nos salvavidas. Yo fui el primero que subí para arriba para activar la balsa, grité, activemos, activemos la balsa. La balsa, subí y caí de los primeros al mar. Llegó una ola, me botó al agua, me revolvía, el mar me sacudía, yo quería subir a la lancha, la lancha me succionaba, la lancha me succionaba. No podía salir, que en un momento me entregué, mira las fotos de mi hijo, en un segundo que pasó, le dije señor que no, cuida a mi hijo, cuida a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Mario, a ver, entendemos que el relato está, porque está revisitando un lugar que es muy traumático, entonces no es bueno exponerlo a un relato televisivo, traspasa todo el límite. A ver, a lo mejor a algún compañero. Hola, hola, mire, yo quiero decirlo, no se preocupe, quiero decirlo, yo sé que esto duele, duele demasiado, es traumático todo, pero sé, si cuento cómo fue todo y que sea la última vez que cuente en mi vida esto que pasé. A ver, pero querido amigo. ¿Me escucha? Sí, no, si puedo seguir, no se preocupe. Déjeme hacerle un punto, déjeme hacerle un punto para que usted pueda después relatar, usted relate, nosotros lo escuchamos con mucho respeto y mucho interés, porque la verdad que es una historia de sobrevivencia impresionante, pero no queremos hacerlo sentir incómodo bajo ningún punto de vista, ni exponer sus emociones contra su voluntad, o sea, si usted no se siente en algún momento íntegro para seguir contando, podemos entrevistar a un compañero, a la gente de la Armada, Ah, pero si usted se siente cómodo, los micrófonos están ahí abiertos para usted. Sí, voy a contarse, sí, mire, el mar me succionaba, no podía salir, mi amigo Peter, yo me caía al agua, no supe nada, mis compañeros me decían que Peter tiraba boya desesperado al agua, le decía cayó el riego, cayó el riego, cayó el riego, cayó el riego al agua, las mares lo azotaban, quebraban la lancha. En el momento que me entregué, de la nada, como que me agarraron y me sacaron para arriba, de la nada, vi una boya que tiró, le metí el brazo al córter y el mar me tiró para afuera, me sacó de la piedra, me azotaba concha otras piedras, una piedra muy pequeña que abracé, le abracé y gritaba, señor, señor, por favor, le gritaba. ¿Qué llegó a llamar? Me sacó una piedra más alta y ahí me refugié. A los minutos, mis compañeros, vi a un compañero que ellos activaron la balsa, alcanzaron a activar la balsa, mi otro dos compañeros, y había un compañero que me decía, me vio, me decía, riego, salta la balsa, salta. Yo miraba a mar y mar y no podía saltar, estaba escondido en esa piedra, estaba escondido. Yo le dije, pásame las bengalas, Lelo, pásame las bengalas. No podíamos abrir el bolso, rajó el bolso, entró la balsa, rompió el bolso. Me pasó las cuatro bengalas de la antorcha de mano. Como pude, prendí una bengala, la dejé encima la piedra, lo alumbró todo. Veí con mis compañeros, salían de entre medio de las piedras, se reunían. Claro, Rigoberto, porque en ese momento, ¿no? Estamos escuchando atentos tu relato, intentamos seguirlo, además, sabemos que tú viviste junto a tus compañeros esto, pero para intentar comprender todo esto, estaba completamente oscuro, ¿no? Es decir, ¿las bengalas son fundamentales para que se vayan localizando entre ustedes y puedan llegar hasta el islote? Sí, fundamental, fundamental. Una bengala, yo creo que para mí esa noche fue la vida, fue la vida haber prendido. Tuve el error de prender las cuatro bengalas, tirar dos de tiro bengalas para caída. Las tiré desesperado esa noche, tiré, te gasté todas las bengalas. Pero eso les permite llegar hasta el islote y juntarse. ¿Qué pasó cuando se encuentran entre ustedes? ¿Comienzan a contarse, a ver cuántos están? Sí, los contamos, faltaban dos. Gritábamos, ¡Peter! ¡Bingo! Un frío que no se lo veía a nadie. El frío de los tuyos no los podía mover. Mi compañero que saltó de la balsa, saltó con dos ayudas térmicas, que una ayuda es para una persona. Nos tapábamos tres con una. Nos tiramos al piso. La mano nos sacó toda la ropa, estábamos sin ropa, sin ropa. Yo no sé, no sé cómo nos sacó toda la ropa. Lo abrigamos esa noche, fue terrible. ¿Cómo se abrigaron, Rigoberto? ¿Cómo se abrigaron? Con la ayuda térmica y lo abrazamos, con la ayuda térmica y lo abrazamos. Y lo hablábamos, lo hablábamos. Mis compañeros me golpeaban, me decían, Rigo, Rigo, Rigo. Y yo fui uno que tuve más tiempo en el agua. Me decían, Rigo, Rigo, Rigo. A ver, ¿cuántos de ustedes habían logrado, de alguna manera, juntarse, entregarse calor, llegar a este islote, mientras un grupo lamentablemente no había alcanzado a hacerlo, para tener una dimensión respecto de cuántos llegaron al islote y cuántos todavía están siendo buscados? Entiendo que hay dos de sus compañeros que no habían aparecido. A llegar, alcanzamos a llegar seis, seis a tierra. Ya. Nuestros dos compañeros quedaron, realmente no supe más de ellos. Hasta cuando salté, me caí yo, de ahí fue la última vez que los vi. Pero, perdón, Rigoberto. Domingo Arriagada y Peter, el bosque. Y lo abrigamos. Llegan a tierra. Lo abrigamos con la ayuda térmica sobre, esa es una noche que los mataba el frío, disculpe. Y los mataba el frío. No, claro. Y la corriente te saca la ropa. Fueron los primeros rayos de sol. Los primeros rayos de sol. Lo que hicimos, mis compañeros, fueron a ver la embarcación. Yo igual fui con ellos, a ver si pillábamos ropa, porque nosotros íbamos a salir por 30 días. Llevamos víveres para 30 días. No aparecibles, aparecibles, manzanas, frutas, de todo. Y fuimos, y lleno de escombros. Lleno de escombros la embarcación. No quedó nada, nada. Pero ustedes ven las fotos, no quedó nada, nada. O sea, es un milagro que se salvara. Ese fue lo más lamentable. Es que la marta nos echaba a ropa. No nos echaba a ropa, la marta nos echaba a cobrir. No nos entregaba a nada. Yo decía, señor, yo, ¿por qué nosotros? Le pedí a Dios, quiero dar a Brigo, un compañero. Un relato, muchachos, muy difícil. Sí, Mario. Saltó al agua, saltó con un encendedor. Es el encendedor que fue la vida para nosotros. Un encendedor que lo dejamos secar. Mira, un encendedor que ustedes dejan secar. Rigoberto, a ver si podemos conversar también con tu compañero. Queremos conocer de las labores de la Armada, de cómo llegan hasta ustedes. Y conversar también con Ariel. Mario, tú nos cuentas. No, que quiere que siga. Él ha asumido, Rigoberto ha asumido la vocería de sus compañeros acá presentes. Sí, los compañeros, los demás están muy afectados. Por lo mismo han definido a Rigoberto como el vocero principal. Rigoberto, entonces... El primer día yo quiero contarle cómo fue la historia porque no quiero contarla más. Realmente no la quiero contar más. Y si me están escuchando las familias, mi papá, el portel y todo, que no me pregunten más la casa. Que no me pregunten qué pasó. Fuimos a buscar ropa, nos pillamos, nos pillamos ropa. Mis compañeros fueron a explorar la isla. Mientras mis ocho compañeros, Víctor, gritaban desesperados. Papá, Mingo, papá, Mingo, Peter, nos los pillamos. Empezamos... Los que quedamos ahí empezamos a mover escombros y pillamos. Movíamos leña, pedazos de palos, pedazos de todo. Los compros que llegaron de la embarcación, nos los pillamos. Nos los pillamos. Nuestros compañeros pillaron comida en un refugio. Comía, sábana y ropa. Una ropa que estaba, no sé de qué año. Un refugio. Un refugio. Que los colocamos. Los colocamos esa ropa. Y lo abrigamos con eso. Mis otros compañeros fueron a buscar la balsa. Fueron a buscar la balsa. La balsa con la fuerza de la ola se dio vuelta. Mi compañero, cuando sacó las cosas de la balsa, cayeron todas las cosas dentro de la balsa. Imagínense, un círculo, una piscina con todas las cosas sueltas. Y la mar dio vuelta a la balsa, se cayeron todas las cosas. Se perdió todo. Obvio. No teníamos nada para comer. Cuando comienza... Sobrevivimos. Sí, quiero preguntarte algo. Cuando comienza amanecer, comienza a haber luz, ¿no? Me imagino que fue una noche sin dormir, muy dramática. Donde entre ustedes tratan de mantenerse despiertos. Lo hacen muy bien para que nadie se duerma, para que nadie termine congelado, ¿no? En esa zona. Ahí cuando amanecen, ¿ustedes comprenden dónde están? ¿Saben dónde están o solo saben que están en un islote aferrado? No, yo supe al tiro que era islote pájaro. Ya. Miré para tierra, miré para tierra y me guié al tiro. Dije, estamos en islote pájaro, le dije. Estábamos a 8 millas de la costa. Mirábamos las luces todas las noches. 8 millas. Perfecto. Y sin posibilidad de comunicarse. Estamos a 27 millas de Coquimbo. 27 millas, una patrullera, son 35 minutos. Entiendo. Tengo una pequeña duda. 35 minutos en un bote. Para poder entender el relato que tú haces. Viene este naufragio, digamos. Ustedes, de la embarcación no queda nada. Ustedes tratan de salvar en una balsa. La balsa tiene las cosas que alcanzan a rescatar. La balsa se invierte producto del mal tiempo, pierden todas las cosas. Llegan al islote pájaros arrastrados por la corriente o ustedes, o los que, ustedes nadan, digamos, en la medida posible a tierra. Nosotros encallamos, encallamos en un bajo que está más fuera del islote pájaros. Ah, encallan. Perfecto, ya lo entendí. Y desde ahí, la marra, yo caí y luchamos para sobrevivir. Lo más fuerte de todo fue que para sobrevivir, el primer día pillamos un chuisca de agua de 5 litros. Eso. Nos tomamos el agua desesperada, pensando que iba a ser rápido la búsqueda. Claro. Claro, rápido. Oye, pero este refugio resulta como milagroso, porque ahí encuentran ropa, encuentran agua. Encontramos un paquete de tallarines, arroz abierto, tallarines botados. Y era un refugio, perdón, es un refugio de la Armada, habitualmente hay refugio en los islotes. No, de pescadores. De pescadores. Ellos mismos. Ah, perfecto. No, de pescadores, que van a sacar marisco ahí. ¿Qué comieron en su día? Sí, puta. Fuimos a cazar gaviota. ¿A cazar? Los pájaros que pillábamos. ¿Gaviota? Los matábamos para cocinarlos. Como una película. Para poder comer. ¿Una película? No tomábamos agua, empezamos a hervir agua salada, hicimos un invento ahí, y empezamos a hervir agua salada con una manguera. Ay, qué impresionante. En un tarro. Exactamente. Y con eso empezamos a, por lo menos, mojaros los labios. Mientras la mar nos botaba una bolsita de agua de la balsa, esa la agarrábamos, nos pasábamos una, que son 50 ml. 50 ml tomábamos de la balsa, tomábamos diario. Rigoberto, ¿comienzan a perder la esperanza o siempre la mantuvieron en alto? ¿Y cómo es este momento cuando ustedes visualizan a los equipos de rescate? Bueno, fue el, yo realmente el quinto día, bueno, todas las noches, nosotros la acostábamos y decíamos, mañana vienen, sí, mañana vienen, mañana vienen, mañana vienen. El último día, cuando pasó el milagro. Para clarificar un poco, ¿cuántos días ustedes estuvieron en esta situación de sobrevivencia? Estuvimos siete días, la Armada de Chile dijo que nosotros los perdimos el día siete, que los perdimos el día miércoles siete. Discúlpeme, yo tengo, pues se lo han mostrado a sus compañeros de trabajo, tengo la posición de la embarcación, la hora, cuando encayó, y la embarcación sale impresionante, que sale arriba de las piedras, sale arriba de las piedras la posición y nos lo fueron a buscar ahí. ¿Qué protocolo, qué mente tienen de decir que son una gran armada, que los van a ayudar a encontrar a nosotros? Yo creo que si no, si no lo hubiese, si hubiese vivido solo uno, uno se mata y se vuelve loco. Uno, sobre todo yo, yo no, yo me mato, es fuerte decirlo, pero solo no soy vivo, solo no. Solo es difícil. En este islote, este islote que tú describes, los pájaros, los pájaros. Isla Pájaro. Es un islote... Isla Pájaro. Como Isla Pájaro, es como uno visualiza estos naufragios en el cine, o sea, estas islas donde no hay absolutamente nada. Sí, correcto, una isla que no tenía nada, no tenía nada, no tenía pasto, no tenía agua, no tenía nada. Nosotros, el sexto día, no, el séptimo, el último día, mi compañero agarró la radio, una radio que es de... es de la embarcación, que los botó en la mar, le sacamos las baterías, mire lo que hicimos, con estas baterías que pillamos botadas ya, pilas, la conectamos y prendimos la radio. Prendimos la radio, esto fue como el que los vio como el... Oh, estamos a salvo, estamos a salvo. Increíble. Y esas baterías, perdón, esas baterías estaban ahí, botadas en la isla o en el refugio. Yo, esto, esto era de una cámara que había allá para captar los pingüinos. Nosotros la sacamos, pero no la sacamos por... Por maldad. Por maldad, fue porque necesitábamos las pilas. Obvio. Por supuesto. Y sacamos esto y la cámara sacaba fotos, nosotros no nos dábamos cuenta. Tenimos, sacamos la tarjeta de memoria de eso, que la pudimos devolvérselo al dueño, pero recuperar las fotos que sacábamos, que estábamos ahí, son fotos que... Fotos que salgo yo, me veo, salgo yo sentado en una piedra todo el día, todo el día una piedra mirando tierra, pidiéndole a Dios. Levantas a mis manos, soy creyente. Levantas a mis manos, le decía, Señor, sácalo. Señor, ya es mucho. Mira mis compañeros. Mira cómo estamos. El día del rescate, llegó la avioneta. La avioneta iba pasando para el noroeste. Iba pasando para el noroeste la avioneta. Y sentimos, íbamos con mi compañero caminando, íbamos buscando más altura por el tema de la radio. Y sentimos un zumbido. Nosotros decíamos ahí, una ola. Y me quedé mirando con él. No, me dijo él, un avión. Y miramos así desesperado. Y vimos pasar el avión de largo. Señor, decía yo. Y con un bolso que llevaba, saltaba, lo movía, saltaba, lo movía, saltaba. Y la avioneta se da vuelta. Y cuando la avioneta pasó por encima, yo caí, rendío. No sé si fue la moción. Mis compañeros lo quedan dos bengalas de humo. Una que ocupamos el tercer día porque iba pasando una embarcación por el lado, por el lado de hueste de la isla. Iba pasando una embarcación. Y mis compañeros activaron una bomba de humo. Quedamos con una, activamos la bomba de humo. El avión pasó bajito y lo hizo así con el dedo. Los pilotos. Disculpe, el avión salió de Valparaíso. El avión salió de Valparaíso el mismo día, el mismo día 13. Empezaron las búsquedas. Salió y los pillaron al tiro. Los pillaron al tiro. A lo mejor, si a mí me hubiesen pillado el mismo día, el mismo día que encallamos, no hubiese sido tan traumático lo que pasé. A lo mejor hubiésemos pillado a nuestros compañeros flotando con vida. O es fuerte, sí, o su cuerpo. Porque la corriente del mar fueron siete días. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y eso es lo que yo me llevo. Yo me llevo ese dolor que digo que no me voy a mover de aquí a tapillarlo. El día, lo peor de todo. No solo te llevas eso, ¿no? Sino que una historia en extremo traumática, algo que los va a acompañar durante toda la vida. Mario, queríamos conversar contigo también y con la Armada para entender la operación de rescate. Porque lo que estamos viendo a esta hora en imágenes, ¿no? Tiene que ver con la visualización de ustedes. Tú dices, nosotros levantamos un bolso, yo saltaba. ¿Cuánto tiempo después ya se encontraron con personas que llegaron a rescatarlos? Mire, fue, la León los vio como a las 11, no me sé la hora, como a las 11.19, algo así. A las... ¿Del día 13 de julio? La patrullera, yo soy bien pío por el tema de los instrumentos y todo, la patrullera había dado una vuelta aquí en la herradura y salió directo ahí la dama. No salió al punto donde el posicionador se apagó, salió directo ahí la dama. Y la avioneta los pilló y la embarcación se devolvió. Fue como... Los cerros estábamos arriba de la balsa como a las 3 de la tarde. Arrilla del... Lo hicieron, bajaron unos barrancos para poder salvarlo, porque la única parte que podíamos saltar, había una escalera con un barranco, con la ropa que teníamos, los mojamos, saltamos a la patrullera. ¿Sabes lo peor de todo? Es que si ellos iban a la búsqueda, ellos iban a la búsqueda, ellos tenían que haber tenido ropa. Ropa, ojalá una ropa decente, ropa limpia, ropa nueva. Claro, como para poder abrigar los empleos. Para entregársela. Claro, llegábamos allá y los pasaban ropa de ellos, ropa con pintura, sin botones. Yo me amarré un cordel. Frío. Y sin zapatos. Yo tengo una foto del diario, salgo sin zapatos cuando abraza mi hermano, no nos entregaron zapatos. Recoberto, tú... Si ellos van a la búsqueda, si ellos van a la búsqueda de personas, ellos tienen que ir preparados, preparados con ropa, porque no saben la situación que se van a encontrar, que somos perros, somos animales. Éramos seis personas. Ellos tomaron la ropa de nosotros, tomaron la ropa de nosotros. Disculpe. Sí, sí, por favor, José Antonio. Es que quiero saber si el personal de la Armada se puede hacerse cargo de la denuncia que hace Rigoberto, que es muy seria y es muy dolorosa. O sea, uno dice qué protocolos tiene la Armada para poder hacer frente a este tipo de emergencia. Sí, claro. Que sabemos que lo ha hecho. Lo mismo, ustedes saben que el rubro de la pescadería, el espíritu de los hombres de mar, también ellos mismos han querido que esto marque un precedente, un antes y un después, para que esta situación no vuelva a suceder a otros de sus compañeros. Como en ese espíritu, digo, de camaradería y por lo mismo, el trabajo primordial para las salidas de pescadores, sobre todo acá en Coquimbo, que es la pesca de albacobra, todo. No les vuelva a suceder a compañeros. Y si vuelva a suceder, que sea rápido la búsqueda, que sea rápido, inmediata, inmediata. Yo no quiero que a nadie le pase. Yo a lo mejor hago esto público porque quiero que cambie el sistema de búsqueda. ¿Cuántos pescadores, compañeros míos, han muerto por el sistema de búsqueda? ¿Cuántos muertos cuando pasó en Corral, en la bahía Corral? ¿Mudieron todos atrapados? ¿Por qué? Porque la patrullera no dejó que los ordenacionales metieran manos. ¿Para el sur cuántas embarcaciones se pierden? No salen a buscarlo. Yo lo único que pido y lo único que quiero ganar con esto es que sea más rápido y que todos se agilicen, eliminen protocolos que tienen ellos, eliminen etapas y que sean más. Si vienen por un posado, un sistema satelital que yo tengo, le puedo mandar la imagen a su posado y ustedes la pueden ver ahí el día que cayó la lancha, entre medio de las piedras. Vamos a buscarlo ahí, con un dron. Llegan a la isla. El dron abarca 10 millas, que sea 10 kilómetros, un dron barato. 10 kilómetros. Y estábamos a 8 millas de la costa. La mía tiene 1800 algo metros. Entonces, tenían ellos, tenían como para los rescatados. Tenían el tiempo. Lo otro, estaba su compañero de trabajo y que no me dejó por mentiroso. El faro nunca estuvo prendido. Y ahí me coloco. Uno paga patente, paga esto, paga todo. Y un faro que no prenda para un pescador, es la vida. Si uno ve una luz, si uno viene sin instrumentos, nada. Y uno ve una luz de lejos, uno se acerca a la luz. Sabe que es costa. Sabe que es costa. Y un faro que no prendía, sabe que me dijo el capitán de puerto de aquí. Yo le dije, porque tengo imágenes, le dije, Ustedes, el día de ayer, fueron y arreglaron el faro. Y me dijo, estaba su compañero, muevan, por favor. Dijo, sí, es que ayer lo fuimos a arreglar, que no sabíamos que estaba malo. Entonces, ¿cómo no van a saber? Y la otra respuesta que me dio un sargento que tenía en la patrullera, yo le dije, Martín, le dije, ¿qué pasa con el faro que no funciona? La fecha del faro, nosotros vimos el faro. Tiene una fecha. Cada cinco años tiene mantención. El año fue el 2011, el 2016, en mayo. Yo le dije, ¿qué pasó con el faro? ¿Sabe qué respuesta me dieron ellos? Nosotros venimos el mes pasado a arreglarlo y estaban malas las condiciones y nos pudimos saltar. Pero nos tuvo todo el mes malo. Nos tuvo todo el mes con malas condiciones. Claro, lo que pasa es que, Rigoberto, tu relato nos demuestra además que un faro es trascendental. Tal como tú dices, puede significar marcar la vida o la muerte para los pescadores. Lo que sí queríamos comentar contigo, Rigoberto, son estas condiciones. Yo entiendo tu relato. Tu relato además está matizado por una experiencia de sobrevivencia, ni más ni menos, de siete días junto a tus compañeros. Pero en general, las condiciones de los pescadores, de quienes ejercen la pesca en nuestro país, son condiciones difíciles. Difíciles. Ese punto yo quiero llegar a que sean difíciles. A lo mejor nosotros hubiésemos visto el pestañón del faro, lo hubiésemos sacado la vuelta a los bajos. Puede ser, o puede ser que no, o lo había llegado la hora. ¿Quién sabe? Dios sabe. No era la hora. Claramente no era la hora. Así nos gustaría saber cómo fue el momento en el que se encuentran con los rescatistas. ¿Qué se hicieron en ese momento? Por eso, el momento fue que vimos pasar el avión. Nosotros, el avión los localizó, llegó la patrullera, los subimos arriba de la patrullera. La ropa que llevamos mojada, disculpen, la ropa que llevamos nosotros mojada. Dios da pájaros, una isla llena de guanos, llena de guanos de pájaros. La ropa que llevamos, una ropa antigua que llevamos, que pillamos botada. Llegaron y donde los mojamos, cuando saltamos nosotros al soya, los mojamos. ¿Por qué los mojamos? Porque la mano llegaba aquí para saltar al soya. Los mojamos, las zapatillas, todo. Estaba todo estipando. El marino tomó la ropa, sí, lo explacó toda la ropa y la metió a la secadora. Y de la secadora se los pasó a nosotros, lo dejó en la mesa. Dijo, ahí está su ropita. No, mira, Roberto. ¿Cómo hacer eso? Es que, por eso, yo me estoy súper conmovido, como yo creo que gran parte del público que nos está sintonizando a esta hora con una historia que parece del cine, pero que no, que es real. Yo no me quiero ni siquiera imaginar lo que fueron las noches, digamos, porque... No, era un frío que a nadie se lo daba. Pero me cuesta entender y ahí me gustaría escuchar. No sé si hay personal de la Armada en el móvil. La versión también de la Armada. Porque lo que dice Rigoberto es muy duro. O sea, lo que él dice es muy duro porque él describe un escenario de improvisación a la hora del rescate. Es la realidad. Yo no entiendo. Es la realidad. Ellos no pueden decirme que fuimos el mes pasado a reír al FARA y no se arregló, ¿no? Yo a lo mejor, lo que estoy pidiendo con esto y que sigamos así, que hayamos una búsqueda. Ya, estaba el capitán de puerto y le dije, ¿cuántos buzos tienen ustedes? Me dijeron, nos conseguimos un dron y un robot. Y tres buzos, tres o dos buzos. Dos buzos. Disculpe, los pescadores tienen más de 20 buzos ya en el agua y en esa isla. Pescadores artesanales que... Le doy gracias a ellos que nos están ayudando. Son mártires al final, mártires de su propio trabajo, su propio esfuerzo. Somos una familia, somos una familia y yo hago esto público porque no quiero que a nadie más le pase. No quiero que a nadie más le pase lo que te pasé yo, lo que viví yo. No quiero que a nadie más le pase eso. Rigoberto, cuéntame, ¿cómo fue el reencuentro con tu familia que yo creo que debe haber sido de los momentos que tú jamás vas a olvidar? El único que he abrazado ha sido a mi hermano y a mis dos primos. A mis papás, por videollamada hablé con él, pero no he viajado. Yo no me voy a moverme de aquí, no me voy a moverme hasta llegarme a los cuerpos de mi compañero. Voy a hacer lo imposible. Si ustedes los pueden ayudar con equipo de búsqueda, con helicópteros que lleven canes para buscar entre medio de las piedras. Porque realmente la isla, la isla... Sí, soledad. Sí, esas labores de búsqueda siguen en el relato de Rigoberto. Entiendo que él ya da por descartado, lamentablemente, la no sobrevida de sus compañeros, de sus amigos, de quienes estaban en el mar con él en ese momento. ¿En qué van las labores de búsqueda y si hay posibilidad o se vislumbra alguna posibilidad? Desde ya nos ponemos en el corazón también, en el alma de las familias de esos dos todavía pescadores desaparecidos. Las labores continúan, por supuesto, comienzan desde muy temprano en la mañana. De hecho, vamos a tener el relato del teniente litoral de acá de la Armada de la Gobernación Marítima de la región de Coquimbo, Guillermo Fuster, quien nos está él esperando al interior. Y él nos puede comentar más detalles, pero las labores han continuado durante todos los días y, de hecho, han también invitado al grupo de acá de pescadores presentes para que ellos mismos puedan ir dirigiendo, sugiriendo algunas ideas, algunos puntos centrales de ahí de la búsqueda. Los pescadores solo fueron, no le dieron permiso, ellos solo se acercaron. Gracias a Dios, la Marítima está dando la posibilidad de que ayude a los pescadores y espero que no quiten esa posibilidad de ayuda. Que si pudimos recibir más ayuda de pescadores, recibámosla. Vienen viajando compañeros en buses, ellos se pagan sus pasajes todos. Vienen viajando con su equipo de buceo del sur, de Talcahuano. De otras partes, ayudarlos del norte, los vienen a ayudar a la búsqueda. Entonces, somos una familia, la pesca artesana es una familia. Y yo hago esto público porque no quiero que a nadie más le pase esto que pasamos nosotros. Gracias a Dios los salvamos seis, seis. A lo mejor esto no era para contarlo, cómo quedó la embarcación. Y el capitán de puerto los dejó ir con su compañero a ver cómo está, a dónde vivimos, a dónde, cómo hicimos las cosas. Los dejó ir a ver, los dejó entonces. Teníamos posibilidades de ir, de mostrarles cómo quedó la embarcación, todo, para que ustedes lo vean, para que todo Chile lo vean. Ellos no me dejaron por mentirosos que el faro no funcionaba. Ellos se apretaron un poco y el día de ayer fueron a arreglar el faro. Yo tengo imágenes que fueron a arreglar el faro, tengo fotografía. Si quiero doy el nombre a la persona que sacó la fotografía, todo. Pero tengo todo, tengo... Quiero, perdón, quiero saludar a la Paulina Allende que se suma a nuestro panel. Súper conmovida, me imagino, estaba escuchando el relato de Rigoberto. Paulina. Sí, Rigoberto, buenos días. Te mando un tremendo abrazo desde acá. Los hombres de agua de nuestro Chile con una costa tremenda. En general, viven en condiciones súper, súper inseguras. Yo entiendo que ustedes se queden ahí hasta que sepan concretamente el destino de sus dos compañeros. Y los agradezco y que nos vayan contando porque las familias de ellos necesitan, necesitan tener certeza respecto de lo que pasó con ellos. Es tan importante para las familias cuando pierden a seres queridos saber por el destino de ellos. Yo creo que no tienen que cejar, que se tienen que quedar ahí esperando respuestas, Rigoberto. No importa que tenga que dormir en la calle, pero lo voy a hacer. Si más tienes que conseguirme una lancha o un bote para dormir, lo voy a hacer. Para darle puesto a otros familiares de ellos que vengan para pasarles la pieza, voy a hacerlo. Estoy dispuesto a quedarme hecho de menos a mi hijo, los quiero abrazar. A mi familia, a mi papá. Pero no puedo. Mi deber es estar aquí con ellos. Si yo los dejo de lado, somos un pilar, somos un pilar de la búsqueda. Y que siga la búsqueda, que siga así, que los sigan ayudando, que no perdamos la esperanza de pillarlos. No perdamos la esperanza. Hay un Dios que es grande, un Dios que nos da a nosotros, le dio la vida. Y sigamos adelante. Le pido ayuda a todos, a los pescadores, a todos los que lo estén escuchando. Le pido ayuda que demos con la búsqueda. A lo mejor ellos me estaban diciendo, ¿y de qué es la culpa? Yo no estoy buscando culpables. No estoy buscando culpables. Realmente yo no estoy buscando culpables aquí, hablando con ustedes. Estoy buscando solo que sea más rápido la búsqueda. No pueden estar siete días unas personas, siete días en una isla que estamos. Quince minutos, señor. A quince minutos mirando la costa. Seamos fogatas. Imagínense la desesperación. El hijo, el hijo de don Domingo Víctor, que estaba embarcado con nosotros. Imagínense él, los siete días pensando, buscando a su papá. Los siete días. Es algo terrible. Yo no sé cómo él agarra fuerza. Él ahora anda en bote. Él sobrevivió. Anda en bote en búsqueda de su papá. Claro, él sobrevivió. Y es su padre el que está desaparecido. Sí. Imagínense los siete días pensando ahí. Los siete días. Los siete días. Entonces es algo terrible. A lo mejor no hubiésemos quedado tan traumados si lo hubiésemos pillado el primer día cuando el pozar se apagó ahí en la piedra. Tengo la posición, tengo todo. Por un tema de mapa. Entonces a lo mejor no hubiese sido tan terrible. Hubiésemos pillado a nuestros compañeros. Hubiésemos estado todos felices ya en nuestras casas. Sí. Hay algo así, Rigoberto, en tu relato, en tu estremeceo relato, que no me quedó del todo claro. Pero cuando ustedes logran conectar esta radio, es decir, le sacan a una máquina de fotos, ¿no? Las baterías. ¿Logran establecer comunicación con alguien? ¿Hay alguien al otro lado? Realmente, mire, realmente la radio, algo impresionante. La radio fue como un suspiro de vida que los dio. Como que nosotros pensamos que estaba buena. Llegamos, subimos a la patrullera y la radio no tiene salida y tampoco recibe. Entonces, para nosotros fue como algo, como un suspiro, como una felicidad que le dio el momento a ver que prendió. Pero la radio no funciona. O sea, ustedes pensaron que estaban en comunicación y con eso mantuvieron esperanza. O sea, y lo peor de todo, lo peor de todo, que el capitán de puerto de aquí, todo, el que está, el teniente aquí, llega y me dijo, ustedes manipularon las baterías del faro. Estaba su compañero, estaba su compañero, estábamos nosotros y nos dijo eso, que manipulamos, nunca manipulamos, abrimos el faro para ver si tenía bengala, la tapa del faro, el único. Sacábamos la cuestión y vimos si tenía bengala, un botiquín, algo. Pensábamos que podía tener algo para sobrevivir. Y debería tener, debería tener, para que no le pase a nadie, en una bengala, un juego de botiquín, algo. Gracias a Dios nadie se quebró. Gracias a Dios nadie se trasturó un brazo con un juez afuera. Entonces, es algo que hay que arreglar aquí en Chile. Aunque lo hubiesen manipulado, por favor. O sea, pongamos la pelota al piso, como se dice en buen chileno. O sea, ustedes estaban intentando sobrevivir de una manera desesperada. ¿Qué importa si se manipuló un faro, por favor? Eso es lo mismo el faro. No, pero nosotros no manipulamos nada. Entonces, lo dice usted, manipularon el faro. Y me dice, aquí hay un culpable. Yo le dije a él, le dije, y me queme mirando a los ojos, y que no estoy por mentirosos, le dije, yo no estoy buscando culpables, dije. No estoy buscando culpables. Pero era responsabilidad suya que ese faro funcionara. Sí, claro que sí. Responsabilidad de la Armada que funcionara. No estoy buscando un culpable, como para decir esto. Ahora, lo únicamente que tengo es la búsqueda de nuestros compañeros. Que siga la búsqueda, que no pare. La Capitanía de Puerto dio 7, dio hasta el lunes la búsqueda. No, si tenemos que alargarla, la vamos a alargar. Y si vamos a tener que hacerla grande con los pescadores, la vamos a hacer. Lamentable a mí. Yo el único trabajo que sé hacer, soy pescador. Y ahora con todo esto, soy joven, tengo 29 años, tengo dos hijos. Voy a descargarme la fuerza de poder subirme a una embarcación. Vamos a salir a acordarme del Peter de Mingo. Y eres una excelente persona. Yo creo que si el Peter no hubiese tirado esa folla, yo no me hubiese salvado. Si él no hubiese tirado esa folla en ese momento, yo no me hubiese salvado. ¿Tú sientes que él te salvó la vida? Tengo fe en Dios. Tengo fe en Dios que lo van a pillar. Y confío en él. Y vamos a llegar felices. Vamos a llegar felices. Pero lo único que pide es que no pares la búsqueda. Y si hay más gente que quiera ayudar, bienvenido. Que se sume. Rigoberto, yo a ver. Hay un elemento que tiene que ver con lo antes posible encontrar a tus compañeros en la condición que sea. Porque esas familias tienen que empezar el duelo lo antes posible. En segundo lugar... Es que es fuerte decirlo, es fuerte un duelo. O Dios quiere, como lo que pasó allá en Traigüen, en la octava región, con la niña que se metió, no sé qué se acuerda, que se metió en una cueva. Dame algunos segundos para decirte algo, mi querido amigo. Porque yo creo que además tú y tus compañeros necesitan, no sé si en lo inmediato, pero pronto, necesitan tratar ese trauma. Es muy brutal lo que les pasó. Es un terremoto psicológico. De cantar, es trabajando. Entonces, esto tiene que ser conducido por un profesional. Yo le pido a ustedes, le pido a alguien, no sé a quién pedirle. Pero si hay profesionales que puedan ayudarlos luego de que pase la emergencia, que encuentren a los compañeros, de que puedan reencontrarse con su familia. Ustedes han vivido un evento traumático que van a revisitar una y otra vez. Y uno lo puede ver en muchos casos de accidentes aéreos, accidentes marítimos. En fin, esto está documentado. Entonces, tú tienes que tener en consideración que por tu familia, por tus hijos, por tu futuro. Eres un hombre joven, tienes 29 años. Tienes que buscar ayuda para poder, junto a tus compañeros, tratar esta semana traumática que probablemente te va a marcar de por vida. Además, dame un minuto, Rigoberto. José Antonio, Paulina, Soledad, también hay que destacar que esta es una vocación que se traspasa desde generaciones. Y por lo mismo, esta embarcación, cabe destacar que era tuya junto a la de tu padre. Entonces, perdieron todo. No es solo la incertidumbre de no encontrar a sus compañeros, sino que además es lo incierto de cómo va a ser el futuro de ellos laboral. Porque perdieron absolutamente todo. ¿Sabe qué? No me interesa eso. Realmente a mí no me interesa eso, que perder todo. No, no me interesa. No voy a ser más pobre ni más rico. Aquí lo que importa, eso se recupera. Se puede recuperar algún día. Si no se recupera, no importa. No importa. No voy a robar para vivir. No voy a robar para vivir. Trabajaré, me esforzaré más. Trataré de ser mejor persona. Si Dios me dio esto, es oportunidad de vida. Pero lo que importa aquí son las vidas. Las dos vidas que ojalá que estén en una cueva. Yo eso me imaginaba lo que pasó ahí en Treycuenco, la joven que lo tragó la madre y lo dejó en una cueva. Ojalá que esté eso pasando. Que estén en una cueva y mis compañeros abrazados tratando de sobrevivir. Tienes fe todavía. Rigoberto, ¿ustedes consideran que hoy día hay suficiente gente de la Armada o de las distintas instituciones haciendo la búsqueda? ¿O creen que se requieren más? No, yo creo que se requiere más. Yo pido ayuda canina, perros de búsqueda. ¿Para las orillas? Que los lleven para las orillas, claro. Porque uno ve todo, pero el perro tiene un olfato genial que puede. Entonces pido eso, pido ayuda de los bomberos, si los pueden ayudar. Antes de este contacto, Rigoberto, estuvieron conversando tanto con la Armada como así también con la aviación que vino desde Valparaíso también a sumarse a las labores. Vino la avioneta, le di las gracias al que lo encontró, al piloto que lo encontró, le di las gracias. Y le dije, te pregunté, ellos dijeron que la marítima dijo que el día 7 lo estaban buscando, que el 7 encayó la embarcación. No, mentira. La embarcación se cayó el día 6 y lo tengo por esposar. Ese día se cayó la embarcación, el día 6, y lo pillaron el día 13. Le di las gracias al piloto. ¿Ese piloto? Soy un hombre agradecido. ¿Ese piloto es privado o es un piloto de la FAT? No, es de la Armada, es de la FAT. De la Armada. Es de la FAT. Y venía de Valparaíso. El avión venía de Valparaíso y en el primer vuelo los pilló. Imagínense en el primer vuelo. ¿Quién describe él que vio? ¿Quién te contó a ti que vio él? Él dijo que mis compañeros colocaron en una antena que había, colocaron una ayuda térmica que los quedaba, la ayuda térmica, la colocaron y con esa la vio, el piloto la vio, dice que eso nos dijo, chiquillos, ustedes lo que hicieron fue impresionante. Hay un detalle adicional que también quiere agregar uno de tus compañeros, su nombre. Hola, Roberto. Sí, es que ellos, los marinos dicen que salieron el primer día a buscarlo y es falso porque nosotros lo ganábamos en una piedra a ser guardia, hermano, para que no se apagar el fuego y a ver si pasaba alguna embarcación. Y no pasó nada, nada, hermano, nunca nada. Pasaban aviones, pero que pasan súper alto. Porque para eso quería decir que ellos dicen que salieron el primer día, es falso. El primer día que salieron lo encontraron, pero fue al tiro, lo encontraron al tiro. Entonces, para que eso quede claro. Roberto, cuando ustedes salen de la tierra y se internan, avisan, avisan que van a salir. Sí, porque hay que sacar un zarpe, sí, sacamos un zarpe y él nos dice que está bien y que salgan, que ellos ya tienen el registro de que salimos. Claro, pero al no volver a las, no sé, a las tantas horas, deberían haberlos salido a buscar o eso no está funcionando. Ahí parece que se nos contiene un poco la señal. Claro, porque cuando salen, cuando zarpan, avisan a la armada, entonces debería, cuando no vuelven los pecadores, deberían salir a buscarlo en un periodo de tiempo. Claro, 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 no, sin duda. Ahora, parece que el protocolo se activa, la diferencia de opinión que hay entre quienes entregan su testimonio dramático esta mañana acá, nuestro mucho gusto, y la armada es en qué momento ocurre esto. Si es un día posterior a lo que sucede y evidentemente ellos querían que, y dicen que ellos saltaban, que esto sucedió antes, o sea, que podrían haber salido antes a buscarlo, que es lo que nos está explicando. Ya retomamos, parece, la comunicación con ustedes, porque la habíamos perdido unos minutos. Ya, hay un detalle adicional que quiere agregar Rigoberto a través de su celular. Rigoberto. Hola, hola, mire, aquí, no sé, casi podrán ver. Escríbanos tú. Este celular, no, esta es la última posición de la embarcación. Ya. Y lo de pájaro, no sé, casi lo ven ahí. Ajá. Ahí sale, ahí sale, yo no sé cómo ellos se equivocan de fecha. Si el POSAP marca el 6 del 7 del 2021, a las 21.18 horas la embarcación cayó. Ya está, claro. El 6 del 7. Ya, y lo que la armada dice es que esto ocurrió el 7 del 7. Claro. O sea, tiene diferencia de 24 horas. Correcto. Claro, una diferencia de 24 horas donde no se produce una búsqueda. Claro, o sea, se perdió 24 horas de búsqueda, claro. Claro, eso es. Y perdieron más, perdieron 5 días más de búsqueda para poder activar su protocolo. Entonces, algo, realmente, lo único que yo pido que esto se agilice, para que ojalá, Dios quiera, que a nadie le toque, que a nadie le toque esto es lo que vivimos nosotros. Pero si le llega a tocar a cualquier embarcación algo, que sea rápida la búsqueda. Lo único que yo pido, que sea rápida y que ahora no busquemos culpable nada y enfoquémoslo en la búsqueda de nuestros compañeros. No, lo único. ¿Cuán grande, para poder dimensionar qué superficie tiene este islote? ¿Es muy grande, se puede recorrer la piedra? Es grande. No, grande. Yo creo que un radio de unos 800 decimales, un radio de 800 decimales. 800, una mía, un radio. Ah, ok, ok. Son como 1.800 metros. Ya, no es fácilmente, uno lo puede recorrer. ¿Se puede comparar el territorio como lo más parecido a qué cosa se podría decir? Bueno, a ver, Chuta, ¿cómo puede decirle algo? Un tipo como una cancha de fútbol, una dos canchas de fútbol. Ya, ya. Unas tres canchas, tres canchas, cuatro canchas de fútbol. Ahí lo estamos dimensionando. Bueno, Rigoberto, sí, una pregunta. Te escuché decir recién, me imagino que a lo mejor mis compañeros lograron protegerse, lograron llegar a tierra, lograron llegar a una cueva, dicen. Cueva, sí. ¿Hay posibilidades de que estén en otro islote parecido en el cual estuvieron ustedes para sobrevivir? ¿Hay más islotes en la zona de esas características? Sí, por el lado oeste de la isla hay otro islote. Para el lado más norte está la isla Dama. Isla Dama, sí. Están recorriendo todo, pero yo creo que ahí es que se entra su foco de búsqueda. ¿A dónde? ¿Qué hay? Ahí, ahí. Porque hay un basural. Los pescadores que se analicen que hay un basural. Que la mar revuelve ahí, revuelve, revuelve. Pidieron ropa de... Han sacado, no sé qué si han visto en las redes sociales, han sacado trajes de agua que son livianos. Y si hubiesen caído el agua, se hubiesen ido siete días, hubiesen corrido. ¡Oh, puta! ¿Cuánto? Demasiado. Y están ahí, están ahí. Entonces, hay un basural que hay que estar en búsqueda. Y hoy día es el día fundamental para la búsqueda. Un día que nos da el tiempo, nos da la marea. ¿Con las condiciones? Entonces, claro. Rigoberto. Entonces, un día fundamental hoy día de la búsqueda. Y me tengo una fe enorme que hoy día va a ser el día. Efectivamente, Rigoberto, han pasado hartos días. Tú dices que hoy día es fundamental para encontrarlos y hay que poner toda la energía, toda, toda la energía ahí. Las condiciones. Yo ya estoy pensando en si aún estuvieran ahí el agua. Comentabas más temprano que se puede, no sé, sacar la sal del agua para poder hidratarse. Porque con tantos días es complicado. Realmente, nosotros lo que hicimos, un tarro de nido, un tarro de nido, le colocamos un churicón. Se lo cortamos el churicón y se lo colocamos con la tapa. De eso sacamos una manguera enrollada con nylon. Una manguera a otro con una botella. Y a donde hacíamos hervir el agua salada, esa gotita que caía, la juntábamos. No, 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 es impresionante. Unos 200 ml, algo así. Y lo repartían entre de todos. Claro, íbamos pillando cosas de la balsa. Claro. Las naranjas que pillábamos, pillábamos una naranja y la partíamos en seis. Era todo con partidos. Tratábamos, tratábamos de luchar, no, no, tratábamos de ganar. Tratábamos de llevarlos bien, de reírles un poco, de tratar que no lo ataque tanto. Pero lo soportamos. Lo fuimos fuertes y lo soportamos. Lo que trataron de hacer y lo lograron con éxito, básicamente, es sobrevivir. Que es una historia que probablemente, como ya decíamos, los va a acompañar de por día. Nosotros te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Obviamente queremos conocer también el testimonio de la Armada. No, a ustedes agradecido por el tiempo y para contárselo a todos, Chile. Y pedir ayuda y sigamos en la búsqueda y que esto cambie. Nos sumamos a eso. Que esto cambie para los pescadores. Que esto cambie. Gracias, gracias. No quiero ganar nada, pero quiero que esto cambie. Y que sigamos en la búsqueda de nuestros pescadores. Y ojalá parezcan tus compañeros lo antes posible. Vamos a quedarnos ahí porque queremos también tener la versión de la Armada, contrastar parte del relato que ha hecho Rigoberto en relación a la velocidad de la búsqueda, el tema del faro, el tema de la ropa, que a mí me parece violento. Me vienen a buscar después de siete días y no tienen ropa para abrigarme o tienen una ropa que no es la óptima después de haber pasado por noches de hipotermia o sea, la Armada tendrá que explicar, digamos, qué fue lo que pasó y contrastar esos datos. Mario, ¿puedes desplazarte lo más rápidamente posible para poder continuar con esta historia y no perder también la emoción en que estamos sintiendo todos respecto al relato? O sea, si tenemos un tiempo... Sí, Mario, trasládate tú mientras vamos a comentar con Paulina las imágenes ahí que teníamos, a ver si las podemos volver a poner en pantalla, Pauli, porque hay una cuestión que es trascendental. Ellos llegan de noche a este punto. O sea, imagínate el nivel de oscuridad entre medio del mar, el miedo, por supuesto, y el momento del naufragio, en total oscuridad. O sea, atinan en ese momento a lanzar las bengalas para poder darse algo de luz. A mí me pasa algo muy fuerte. Es muy impresionante saber que todo Chile está rodeado de agua, que tenemos faro en distintas partes y que debería haber un protocolo que ellos supieran... O sea, primero que si no funcionó el protocolo, que uno sale, uno sale de puerto, pero avisa que tiene que volver hasta ahora. Si no, te deben salir a buscar. Si encallas, si no encuentras dónde contenerte, cuidarte, deberían haber unas bengalas, debería haber ropa. Hay algunos refugios, por ejemplo, en la montaña, donde hay ropa, hay alguna comida no perecible. Kit de emergencia. Claro, y eso yo entiendo efectivamente responsabilidad de la Armada. O sea, la Armada tiene toda una infraestructura para organizar la orilla costera, el trabajo de los pescadores, y hay gente que ha trabajado muy precariamente por décadas. Entonces, efectivamente, el llamado de Rigoberto, que además de estar preocupado por salvar a sus compañeros, o saber el destino de sus compañeros, claro, quiere que esto no se repita porque nos hacemos los lesos a través de los años y volvemos a ver estas historias que son tremendas. Muy desgarradoras. Vamos a conversar con Guillermo Fuster. Él está avanzando, Mario, ahí para llegar al punto de la entrevista. Él es teniente segundo litoral, teniente Fuster, que va a responder algunas de las preguntas de Mario y que evidentemente van a entregar antecedentes respecto a los operativos de búsqueda que han llevado, digamos, adelante durante la última semana. Y que se haga cargo también, en la medida de lo posible, de las denuncias de Rigoberto, ¿no? Que habla de un lugar de desesperación, de trauma, de angustia y del deseo de contar con la presencia de sus compañeros, ojalá vivos, ojalá. Y si no, bueno, al menos contar con esos cuerpos para que esas familias puedan empezar el duelo, ¿no? Y vayan despidiendo a sus familiares si es que no tuvieron la fortuna de sobrevivir. Y, insisto, estamos esperando que Mario llegue al punto de entrevista donde Guillermo Fuster, quien es teniente segundo litoral, teniente Fuster, representante de la Armada, que nos va a explicar un poquito cuáles fueron las condiciones del rescate, con cuánto tiempo se inició el rescate, cuáles son los antecedentes que se manejan respecto de lo que decía la Paulina, el refugio, del funcionamiento del faro, de la presencia de ropa, en fin, hay una serie de temas que tanto la Armada como la Gobernación Marítima tienen a su cargo. Claro, porque Paulina tiene razón, toda la gobernación del mar, ¿no? La autoridad del mar corresponde precisamente a la Armada y es por eso que queremos conocer su versión. Ellos dicen que coordinaron tres operativos de rescate en menos de 24 horas, una emergencia en Coquimbo y dos simultáneas en la región de Aysén, obligaron al servicio de búsqueda y rescate marítimo de la Armada a extremar sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de las tareas. Ahí está el punto clave, porque la discusión es si salieron 24 horas antes o 24 horas después y eso es fundamental para encontrar a las dos personas de las cuales hasta este minuto no se sabe nada. Mario, ya estamos contigo. Estamos, estamos retomando el contacto con ustedes. Nos encontramos, tal como ustedes lo decían, con el Teniente Guillermo Fuster de la Armada. Gracias por su tiempo, Teniente. Impresionante este relato que nos han dado nuestros seis pescadores sobrevivientes. Faltan todavía dos personas. Cuéntenos ustedes cómo se están realizando estas labores. Esperemos tener buenos resultados el día de hoy. Gracias por su tiempo, Teniente. Hola, muy buenos días. Así es, como tú comentabas, estamos intensificando las labores de rebusca, ¿cierto? De estas dos personas que aún se mantienen desaparecidas. En estos momentos tenemos desplegados todos nuestros medios, ¿cierto? Tenemos, se mantiene el avión naval, ya, efectuando una exploración naval marítima. Se mantiene navegando nuestras unidades marítimas, ¿cierto? Con apoyo de bote de goma, con apoyo de robes submarinos. En el fondo, intensificando las labores para poder encontrar, como decía, a estas dos personas que aún se mantienen desaparecidas. Chicos, no sé si tienen ustedes preguntas del estudio. Sí, por supuesto, él ya los está escuchando. Bien, Mario, Teniente, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, además, por conversar con nosotros. Buenas, buenos días. Buen día. Usted habrá podido escuchar en detalle, ¿no? El relato que escuchábamos recién de Rigoberto, de sus compañeros. ¿Qué es lo que sucede con la fecha de búsqueda? ¿Cuándo ustedes se enteran de que la embarcación ha naufragado? ¿Quién no vuelve a aparecer? ¿Y si se activa o no se activa el protocolo de búsqueda que habría permitido, según Rigoberto, no, ganar 24 horas de anticipación para poder encontrar a sus compañeros y a ellos también en mejores condiciones? Sí, en su realidad, mira, te comento. El día que ellos, como comentaba ahí el sobreviviente en su relato, todo el día que ellos choquen, el día que ellos naufragan, ellos contaban, como todas las embarcaciones de pesca, con un POSAT, que es un sistema, un dispositivo, un posicionamiento satelital, que es básicamente para temas de pesca, ya para controlar los lugares donde ellos pescan y las zonas donde se encuentran realizando la faena de pesca. Ok. Lamentablemente, estas embarcaciones no cuentan con sistemas como una EPIR, que son radiobalizas que están hechas para poder desempeñarse como búsqueda de salvamento, o sea, que si ellos pudieran colisionar o se pudieran hundir, esta señal pudiese emitir una señal en el fondo y tomarla desde cualquier parte del mundo o a costa. Como te comentaba, nosotros comenzamos, una vez que se recibió la información de que no está emitiendo este sistema de posicionamiento satelital, que es netamente de pesca, nosotros recibimos esta información y comenzamos a realizar primero una búsqueda a través del resto de las embarcaciones, de los familiares, y entre esas informaciones que nosotros recibimos a través de los mismos familiares que nos indican que ellos se encontrarían navegando en el área de caldera, en el área de pesca a la altura de caldera. Es por esto que nosotros desplegamos en ese sector de caldera el área de búsqueda. Esta información que nos llega también porque nosotros nos vamos retroalimentando diferentes informaciones como les comento. Entiendo, a ver, teniente, escúcheme un minutito para ir puntualizando parte de los datos que tenemos. Cuando un grupo de pescadores o cualquier otro grupo de personas desea zarpar, necesita una orden de zarpe, un permiso de zarpe, que es lo que hablábamos con Paulina. No notifica a la gobernación marítima de que vas a zarpar y se le otorga una suerte de permiso. Ellos dicen que zarpan el día 6, según yo entendí. ¿Cuánto tiempo pasa para que la Armada detecte que hay una embarcación que eventualmente no ha regresado a continente y hay que salir a buscarla, digamos? Mira, sí, como tú bien decías, todas las embarcaciones, ellos, al momento de efectuar sus zarpes, ellos efectúan una declaración de zarpe en las respectivas capitanías de puerto, informando a las personas que van a navegar, informando el día que van a zarpar y el día que van a regalar. Te comento, esta embarcación tenía, de hecho, fecha de retorno a puerto el día 24. O sea, de hecho, todavía se encontraría vigente hasta el día 24 de julio. Y ahí, de hecho, esa es la fecha que ellos entregan, que estarían regalando puerto, ¿ya? Como para contextualizar. Porque supuestamente ellos iban a seguir en la mar. Claro, claro. Correcto, sí, sí. De hecho, ellos se dirigían al área de pesca, que como les comentaba, era aproximadamente más de 100, 150 millas hacia el interior a la altura de Caldera. De Caldera. Aproximadamente, para avisar la idea, ellos se dirigían. Y en ese plazo, digamos, de permiso, por decirlo de alguna manera, donde la capitanía de puerto sabe o declara que han salido el día 6 y que van a retornar eventualmente el 24, durante todo ese lapso de tiempo, ¿ustedes no tienen cómo saber que algo ha pasado con una embarcación? ¿Cómo te comentaba? Ellos cuentan con un dispositivo que es posicionamiento sardinal, que está, claro, el POSAT, que está pensado básicamente para temas de pesca, ¿ya? A través de esto, nosotros nos podemos dar cuenta de que no está emitiendo, ¿ya? Por ende, nos partimos contactando con los dueños de la embarcación, con los armadores, porque todo, como les decía, retroalimentarnos de información y saber dónde pudiese encontrarse esta embarcación. Ahí es el momento donde recibimos esta información de que se encontrarían navegando en el área de Caldera y que estaría recalando, según lo que nos indigan, el día domingo en la noche. Teniente, pero ayúdenos a entender un poquito. ¿En qué minuto ustedes, esa señal que llega, que es para las cosas más bien de pesca, ustedes se enteran que no está siendo emitida? ¿Cuándo es la fecha que a ustedes se les prenden las alarmas? Eso, nosotros, el día viernes, ya nosotros sabemos que no está emitiendo el POSAT y en ese mismo día se parte notificando, como les comentaba, a los armadores y a los dueños de la embarcación. ¿Ese qué día es? Viernes. ¿Perdone que, por qué? Viernes, sí. Ellos salen el día 6. Viernes 7. O sea, el día viernes 7, al día siguiente que ustedes salen, o sea, de que ellos salen, ustedes comienzan una búsqueda y usted dice que primero es en el terreno. Claro, primero, correcto. Nosotros primero partimos, en el fondo, haciendo una búsqueda con los familiares, con el armador, con la embarcación, que ellos nos provean, claro, que ellos nos provean la información que ellos manejan en el lugar donde se encontrarían. Como les comentaba, es por esto que nosotros recibimos la información de que se encontraban navegando en el área caldera y recalarían el día domingo en la noche. Con esa información contábamos nosotros. Después de esa información, al no recalar el domingo en la noche, nosotros ya iniciamos todas las labores de búsqueda con las unidades navales, con un vuelo, un avión naval. El día lunes iniciamos ya con todos los medios sin obtener resultados positivos. El día martes se continúa con esta rebusca y el día martes ya, el día que afortunadamente los pudimos encontrar a estos seis sobrevivientes. Perfecto. ¿Ustedes los encontraron? Sí. ¿La Armada? Porque eso era relevante, porque ellos dicen que los fue a un avión naval. A un avión naval. Claro, al igual como comentaba el relato, al igual como comentaba el relato de uno de los sobrevivientes, alrededor de las 11, 11 y media de la mañana, el avión naval efectuando el sobrevuelo sobre el Islote Pájaro es que detecta a estas seis personas levantando los brazos, efectuando señales de humo y afortunadamente los pudieron observar y como ya se encontraba otra de nuestras unidades navales en el sector, ya efectuando la rebusca, fue mucho más fácil que se pudiera dirigir inmediatamente a la isla y es ahí a donde los pueden rescatar a través de los... No quiero dejar de pasar un dato que nos entregaba Rigoberto y que yo creo que es importante para cualquier pescador y familia de pescadores a lo largo de todo Chile. Ellos dicen que los faros no estaban funcionando y dicen que no había ningún sistema de seguridad, comida, ropa o algún elemento que pudieran contener a los pescadores en toda nuestra costa, insisto. Entonces que la verdad hay un protocolo de seguridad en la costa que parece ser muy escaso, teniente. Sí, por supuesto, claro, pero independiente ahí de las ayudas a la navegación como son los faros, las balizas en nuestro país, obviamente también existen las cartas náuticas, que estas son emitidas por el SOA, que es el servicio bibliográfico de la Armada, y las embarcaciones son las que tienen que navegar a través de la carta, y también obviamente ayudados por los radares que cuentan la embarcación. Entonces, digamos que existen diferentes ayudas a la navegación que permiten efectuar una navegación de forma segura. Una ahí en el faro, como les comento, la otra son las cartas náuticas y los mismos radares de las embarcaciones, que un islote como estas características aparece obviamente en el radar. Ya, pero sí, estamos de acuerdo, teniente, en que los faros debiesen estar en Chile, en buenas condiciones, ¿no? No, sí, por supuesto, sí. Como te comento, esa es una de las ayudas a la navegación. Bien. Que trata también de tener claridad, disculpa, José Antonio, es la causa del accidente también, la causa, porque eso al parecer todavía continúa incierto. ¿Por qué encallan en ese punto? Sí, la causa del naufragio, digamos, está aún en investigación, ya obviamente, por ser días muy recientes, va a haber que tomarles declaraciones a los tripulantes, al patrón que iba navegando en ese momento, para que él pueda contar su experiencia de por qué, como todos sabemos, chocaron el fondo y encallaron en los roqueríos, claro. Teniendo que las embarcaciones, como les comento, cuentan con radares y cuentan con cartas náuticas que son ayudas a la navegación. Entonces, como les comento, eso está en investigación, en una investigación sumaria. Me imagino que lo principal ahora es dar con esas dos personas que están desaparecidas, después vendremos a analizar el tema de la embarcación, por qué, en fin, qué pasó, por qué no emitieron señal, no sé. Creo que ahora lo más urgente... Sí, por supuesto, ahora tenemos todos los esfuerzos, todos los esfuerzos están enfocados en encontrar a estas dos personas, de hecho, te comento, ahora en la mañana ya se alparon nuestras unidades, nosotros estamos involucrando a los familiares, de hecho, en la patrullera de la Armada, están a bordo dos personas, dos familiares, uno de ellos, uno de los náufragos, que en el fondo conocen de mejor forma, estamos tomando su sugerencia, y ellos se encuentran a bordo de la unidad. Gracias, Teniente. Gracias, Teniente, por su generosidad de conversar con nosotros, mucha fuerza a la familia de los pescadores, gracias, Mario. Tenemos que avanzar esta mañana, cuando ya faltan cuatro minutos para las 10 de la mañana. Ojalá, dice él, que podamos tener buenas noticias lo antes posible. Partimos de la base que todos tratan de hacer su esfuerzo, obviamente, para sobrevivientes que estuvieron siete días perdidos, cualquier faro, luz, ayuda, habría sido de mayor apoyo. Esperamos, por supuesto, que salgan adelante lo antes posible. Un abrazo grande para toda esa familia.